Ha presentado un proyecto en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores a través del senador Danilo Capitanes que es el presidente de la Comisión de Salud en la que estoy en Santa Fe presentamos un proyecto con respecto al uso racional de los celulares en niños recordemos siempre estamos hablando de pediatría no de adultos porque son cosas distintas que sería interesante hacer una campaña de difusión y que las mamás y que la gente sepa lo nocivo que pueden llegar a ser los celulares en manos de niños en edad preescolar lamentablemente, por ejemplo, en el Día del Niño uno de los juguetes, entre comillas, más vendidos han sido celulares en niños de 8 y 9 años convengamos que el uso de la tecnología es excelente y es bueno amigarse, como decía esa propaganda televisiva amigarse con la tecnología, ¿no es cierto? o sea, para los adultos representa el celular un medio de comunicación un medio de control, dónde están los chicos, a qué hora llegan dónde los vamos a buscar, que me parece perfecto pero también tenemos que pensar que tenemos que ver a qué edad comienzan los chicos a usar el celular porque si te pide un celular a un chico de 9 años no es lo mismo que un chico de 14 o 15 años con respecto a esta campaña que hemos solicitado que se comience a realizar de difusión y bueno, la cual estoy haciendo es porque la Organización Mundial de la Salud clasificó a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia de los celulares cancerígenos fijate vos que tan nocivos como los pesticidas como los plaguicidas en el grupo 2B nosotros tenemos grupos de sustancias nosotros no la Organización Mundial de la Salud nos ha clasificado en grupos por ejemplo sabemos que el tabaco los rayos X, el alcohol ¿no es cierto? grupo 1, grupo 2 bueno, esto pertenece al grupo 2 es decir, al mismo nivel están los campos electromagnéticos de radiofrecuencia de los celulares que los pesticidas o que los plaguicidas entonces dadas las potenciales consecuencias para la salud pública del uso de celulares es importante tomar algunas medidas y una de las medidas es informarse aparte de las medidas preventivas ¿no es cierto? informarse es decir, el uso de celulares puede aumentar, no producir aumentar el riesgo en un tumor muy frecuente en chicos que se llama glioma ¿qué es el glioma? el glioma, no doy charlas científicas sino para que los papás lo entiendan el glioma es un tumor cerebral que se produce en las sustancias que sostienen las neuronas que son las células del sistema nervioso central ¿no es cierto? es un tipo de cáncer que se produce en un 40% con el uso de una hora y media diaria a través de los años una hora y media diaria de celular en los chicos ¿y por qué? en los chicos porque los chicos tienen un sistema todavía en desarrollo uno es un sistema nervioso y un organismo en desarrollo no es lo mismo que un adulto entonces esas ondas electromagnéticas generalmente afectan a los niños más en el glioma no quiere decir que porque los chicos usen celular van a tener cáncer que quede claro ni tumor ¿eh? glioma sino quiere decir que aumenta el riesgo eso junto con otros temas como por ejemplo la comunicación vos has visto que a veces se produce una dependencia enfermiza del chico con el celular con los mensajitos se pierde comunicación en las escuelas se ha adoptado con muy buen criterio con educación siempre yo desde hace muchos años que insisto en lo importante de trabajar armónicamente salud y educación ¿no? bueno en este caso se ha logrado porque las docentes o sea las escuelas no permiten el uso de celulares durante las horas que el chico está en la escuela y eso me parece una medida preventiva excelente ¿cuáles son los síntomas del glioma? volviendo al tumor cerebral los síntomas digamos que como es de lento desarrollo comienzan a veces con cambios de carácter con vómitos con dolor abdominal con mucha cefalea mucho dolor de cabeza con trastornos a veces un poco de trastornos en la marcha irritabilidad y bueno ya cuando es un grado más avanzado con convulsiones recordemos estamos hablando de niños de 8 a 15 16 años pre-adolescentes ¿y qué medidas podemos tomar? en Europa fíjate que los fabricantes deben mostrar el nivel de radiación de los celulares que fabrican eso es una buena medida debería ser copiada sería bueno con respecto a las medidas que podemos tomar nosotros los adultos los padres los docentes y incluso los médicos para transmitir no dejen usar los celulares en los menores de 9 o 10 años que aunque parezca una locura la mayoría tiene su celularcito llegan a 10 años con su celular en la cintura primero en la cintura dije o en el bolsillo no usar el celular cerca del cuerpo a veces los niños duermen con el celular al lado de la almohada ¿sí? a veces lo tienen en el bolsillito contra el cuerpo eso está comprobado que también emite radiofrecuencia lo mismo que si se si se podría usar en los adultos inclusive el altavoz lo mismo para los niños lo mismo para los niños el uso de mensajes es mejor y es menos nocivo que el uso permanente del celular y eso son más o menos las medidas de prevención de este proyecto presentado en la Cámara de Senadores la semana pasada hace 10 días se ha presentado un proyecto en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores a través del senador Danilo Capitanes que es el presidente de la Comisión de Salud en la que estoy en Santa Fe presentamos un proyecto con respecto al uso racional de los celulares en niños recordemos siempre estamos hablando de pediatría no de adultos porque son cosas distintas que sería interesante hacer una campaña de difusión y que las mamás y que la gente sepa lo nocivo que pueden llegar a ser los celulares en manos de niños en edad preescolar lamentablemente por ejemplo en el día del niño uno de los juguetes entre comillas más vendidos han sido celulares en niños de 8 y 9 años convengamos que el uso de la tecnología es excelente y es bueno amigarse como decía esa propaganda televisiva amigarse con la tecnología para los adultos representa el celular un medio de comunicación un medio de control donde están los chicos a qué hora llegan donde los vamos a buscar que me parece perfecto pero también tenemos que pensar que tenemos que ver a qué edad comienzan los chicos a usar el celular porque si te pide un celular un chico de 9 años no es lo mismo que un chico de 14 o 15 años con respecto a esta campaña que hemos solicitado que se comience a realizar de difusión igual la cual estoy haciendo es porque la Organización Mundial de la Salud clasificó a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia de los celulares cancerígenos fíjate vos que tan nocivos como los pesticidas como los plaguicidas en el grupo 2B nosotros tenemos grupos de sustancias nosotros no la Organización Mundial de la Salud nos ha clasificado en grupos por ejemplo sabemos que el tabaco los rayos X el alcohol ¿no es cierto? grupo 1 grupo 2 bueno esto pertenece al grupo 2 es decir al mismo nivel están los campos electromagnéticos de radiofrecuencia de los celulares que los pesticidas o que los plaguicidas entonces dadas las potenciales consecuencias para la salud pública del uso de celulares es importante tomar algunas medidas y una de las medidas es informarse aparte de las medidas preventivas ¿no es cierto? informarse es decir el uso de celulares puede aumentar no producir aumentar el riesgo en un tumor muy frecuente en chicos que se llama glioma ¿qué es el glioma? el glioma no doy charlas científicas sino para que los papás lo entiendan el glioma es un tumor cerebral que se produce en las sustancias que sostienen las neuronas que son las células del sistema nervioso central ¿no es cierto? es un tipo de cáncer que se produce en un 40% con el uso de una hora y media diaria a través de los años una hora y media diaria de celular en los chicos ¿y por qué? en los chicos porque los chicos tienen un sistema todavía en desarrollo un sistema nervioso y un organismo en desarrollo no es lo mismo que un adulto entonces esas ondas electromagnéticas generalmente afectan a los niños más en el glioma no quiere decir que porque los chicos usen celular van a tener cáncer que quede claro ni tumor ¿eh? en el glioma sino quiere decir que aumenta el riesgo no quiere decir no kann no me by no 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 Gracias.